Este gordito, Luis Rubinstein, yo tuve la suerte en Mar del Plata de conocerlo. Fíjense en lo que es la vida. Yo era un pibe, pibe de 17, 18 años. Y él estaba tomando sol con otro gordo. Eran dos gordos así. Entonces, el otro que era amigo mío, me dice, vos que sos cantor, ya en aquel entonces, vos que sos cantor, lo conocés en Luis Rubinstein. Y yo es como si me hubiese dicho, ¿sabes qué? de este, Bongo Aurelio. Entonces, ah, sí, le dije yo, es la verdad. Ahora vos fijate lo que es la vida. Después que han pasado tantos años, yo quisiera tenerlo, besarlo, abrazarlo, por los grandes temas. ¿Qué temas? ¿Qué temas que hizo Luis Rubinstein? Pero es una barbaridad. Por eso digo, a veces, como la vida te da de estar con alguien que después no te das cuenta quién es, pero después te han pasado tantos años. La verdad quisiera tenerlo, ¿no? Aunque sea para abrazarlo, nada más. Bueno, vamos a hacer entonces, igual que ayer, maestro.